Este congreso estuvo dedicado a la juventud cubana. Muchas de las jóvenes tuvieron también oportunidad de participar en ese congreso, pero para todas las generaciones y todas las que participamos en el congreso, fue un congreso de compromiso de las mujeres cubanas a continuar la lucha, a continuar manteniendo nuestra organización y a seguir adelante. Hay una connotación en el congreso. ¿Por qué razón? Porque ahí dieron la palabra muchas mujeres que nosotros no tenemos la referencia en nuestra condición o característica de zona de cómo ellas implementan las nuevas directrices en cuanto a la recuperación alimentaria, en cuanto a cómo van a detallar la imagen de la ciudad, cómo se quiere que se vea a la joven cubana para este nuevo quinquenio. Vinimos empoderadas y con la convicción de que debemos seguir adelante y la mujer granmense para seguir y llevar a nuestras generaciones nuevas todas las experiencias vividas en ese congreso. Le daría a las nuevas generaciones el mensaje de que continúen, de que se sumen como las demás muchachas jóvenes que estuvieron allí. Habían muchachas de preuniversitarios, muchachas de la universidad que dieron su compromiso con la revolución, que son muy buenas federadas, que son muy destacadas y hablaron desde cómo la juventud puede mantener viva nuestra organización. Para nosotros es una satisfacción decirle a la nueva generación que se mantenga unida a nosotras, porque nosotros salimos de ahí desde los 14 años, pero acompañamos a nuestros padres, a nuestra familia, a las diferentes tareas en la sociedad. Le daría como mensaje que se sumen, que tenemos retos todavía que vencer y que todo lo que podamos transmitirle, todo lo que podamos enseñarle, se lo vamos a enseñar porque somos mujeres empoderadas y mujeres cubanas vencedoras de imposible.